¡Miren los ojos! ¡Ah! ¿Los lentes? ¡Ah, no puedo quitar los lentes! ¡Ay, ay, ay! Esta salsa mega picante y vámonos para adentro. Y sigan cayendo. Pues no podemos venir a Tucson sin visitar Angry Crab. Ahorita les voy a mostrar todas las delicias que venden aquí y chequense nada más. ¡Hay carne! Cuando llegas, tienes un mantel de papel porque todo es desechable y ahorita lo vean por qué. Ahorita por si te enchilas y una cervecita local, una Hazy IPA. Vamos a ponernos mandilito porque para no macharnos. Esta salsa dice que no está garantizada ve y la más enchilosa y en estos lugares sí se pone enchiloso. Vamos a poner guantecitos para no enchilarnos los ojos o alguna otra cosa que nos toquemos. Tenemos herramientas para quebrar la comida, tenedores, martillitos. Aquí nos vamos a ensuciar. Todo este rollo viene en una bolsita. Traemos una langosta, un bogavante enterito. Aquí se lo va a poner para que lo chequen. Aquí mismo en la bolsita traemos camarones. Vamos a poner aquí afuerita para que vayan viendo. Camaroncitos, salchicha ahumada. Y ahora sí, hay carne. Voy a arrancar aquí la pinzita de la langosta. Y aquí es donde usamos este pane tronando y desnudando toda la pinza, las manitas que está rellenito de carne. Ya dije que nos íbamos a ensuciar. ¡Eso! Toda la carnita. ¡No te ayudo a este! Está sumergida en esta salsa mega picante. Y vámonos para adentro. ¡Mmm! 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 Ya está bien picante. Vamos a secarle la colita. Ponamos. ¡Ah! ¡Estoy bien enchilado! Unos de dulces. ¡Mmm! ¡Mmm! Y chiquense nomás cuánta carne. La dividimos en dos porque no vengo solo. Vengo con mi amada Flory. ¡Mmm! 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 Realmente está bien enchilada. ¡Chíese! Chéquense cómo estoy llorando. La verdad, me han visto comer picante, pero creo que nunca sí. La nepa. Está bien perra, pero no nos vamos a ragar. ¡Ah! Camaroncito. Más salsa. ¡Mmm! 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 Un rayito chévere. Va a pasarlo. ¡Mmm! 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 Búsquenles ahí en otras ciudades cerca de ustedes, en Estados Unidos! Tienen que venir y vivir esta experiencia. Nos vemos al ratito que se me pase un enchilado. ¡Mmm! 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 Tira. Sin ratarse. Es súper enchiloso Pero delicioso Salucita Al hilo y sin descansar Me quema No traigo tres tenis Dime los ojos No me puedo quitar los lentes Quiero que nunca me vengas Híjole Agüita Me siento atarantado No sé dónde estoy Pero la sensación Está bien chila Lo curioso Y para los que digan El estómago no me arde Para nada Para nada La sensación está aquí Es algo que Te sientes La adrenalina Todo esto Estoy sufriendo Pero disfrutando No sé cómo describirlo ¿Te gustan las emociones fuertes? Esto es lo tuyo Sal Chiquete las lagrimitas Y siguen cayendo Y en María No sé cómo No sé cómo